Hola, soy la doctora Lida Arevalo Flechas, enfermera experta de EARP en el cuidado de adultos mayores. ¿Sabías que la música y las actividades artísticas pueden ser nuestros mejores aliados para manejar el estrés cuando cuidamos de un ser querido? La música puede ayudarnos a que nuestro ritmo cardíaco alcance latidos normales entre 60 y 80 por minuto, relajándonos y disminuyendo la presión arterial. A través de la vibración del sonido, podemos disminuir la presión sanguínea, mejorar la concentración, reducir la tensión muscular y hasta manejar mejor el dolor. ¿Alguna vez has escuchado del efecto Mozart? Por más de 40 años, la música de este gran compositor austriaco ha sido reconocida como una que puede equilibrar nuestra energía y crear una armonía entre el cuerpo y la mente. En mi columna sobre este tema encontrarás una lista de melodías que podrán inspirarte. Además de la música, existen otras actividades como el dibujo, la escultura, las manualidades y artesanías, que también son herramientas muy útiles para combatir el estrés. No necesitas ser un artista para pintar, dibujar o colorear. Cuando nos concentramos en crear algo nuevo, logramos relajarnos. Una figura gráfica ideal para colorear es el mandala, un símbolo de unión, de equilibrio y de sanación que puede ayudarte a lograr un estado de relajación. Si quieres aprender cómo hacerlo, te sugiero que leas mi columna visitando aarp.org.cuidar. Ahí también hallarás otras actividades que puedes realizar, como decorar macetas o crear mosaicos usando vidrios. Usa tu creatividad para relajarte. Y si la persona bajo tu cuidado participa en esta actividad, aún mejor. Recuerda que no estás solo y que antes de cuidar de los demás, tienes que cuidar de ti. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.